Bueno, pues le quiero hablar del proyecto del Tren Maya que ha promovido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero porque ha desatado una intensa batalla legal, en particular el tramo 5 de ese proyecto en Quintana Roo. Hace unas horas, un juez federal concedió la suspensión definitiva a las obras del tramo 5. La razón, la autorización presentada por las dependencias a cargo, que es Fonatur, una de ellas, no contaba con una evaluación de impacto ambiental que debió obtenerse y que normalmente se presenta incluso antes de que inicien los trabajos. Ese fue el fallo del juez, pero poco después, Fonatur respondió en un comunicado, dijo que la suspensión será efectiva solo en tanto se resuelva acerca de esa manifestación de impacto ambiental que está en trámite. Esto es Fonatur. Y esta mañana habló el presidente de México y así contestó. Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Bueno, vamos a incorporar a Antonella Vázquez. Ella es abogada de la organización Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano. Bueno, Antonella, no te quiero enfrascar con los dichos del presidente, sin embargo, ha dicho esto y también que van a interponer recursos legales y que el fallo del juez no tiene sustento. ¿Qué dices tú? Gracias, Gaby. Bueno, también el sustento que está en la ley. Y ahorita que comentabas respecto a la manifestación de impacto ambiental, pues es un procedimiento que no es normalmente, es conforme a la ley, es siempre antes y justo para poder prevenir daños al medio ambiente y para mantener un equilibrio. Bueno, obviamente estamos claros de que van a impugnar esta suspensión definitiva. Ya habían impugnado la provisional. Y bueno, pues veremos qué es lo que tienen que presentar en el juzgado. Por ahora es la suspensión. En este caso es en el tramo 5 Sur, porque esta es una demanda presentada por buzos, espeleólogos de esa zona, y el juez les reconoció de esa zona un interés. Y lo que establece la suspensión es que serán detenidas hasta que se emita una sentencia, hasta que se concluya de fondo este juicio. ¿Entonces lo que me estás diciendo es que la controvertida obra continuará? No, no puede continuar en lo que respecta al tramo 5 Sur. No puede continuar hasta que no tengamos una resolución de todo el juicio. Ok, pero Fonatur ha dicho palabras más, palabras menos, que continuará. Y aquí entonces estás hablando del desacato de una autoridad al fallo de un juez. Lo que creemos, la interpretación de este comunicado de Fonatur, es que como han presentado una solicitud apenas para iniciar este procedimiento, para ellos creen que va a ser algo que se los van a dar en dos segundos y les van a dar una autorización. Y con eso es un san se acabó, ya estamos todos en paz. Así lo plantea un poco su comunicado. Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo porque el haber incumplido con este procedimiento antes de las obras ya es un hecho que no puedes revertir. Tienes que hacer restaurar, pero hay medidas y hay acciones penales, inclusive en este caso. Entonces, no, no es tan sencillo, pero Fonatur lo plantea desde este punto, desde este plan. Aquí lo importante también es entender cualquier desarrollo turístico, telero, obra de infraestructura, representa todo un proceso. Y en ese proceso, uno de los pasos del proceso, y lo sé porque hemos revisado todo esto, pues incluye estos estudios de impacto ambiental. ¿Quién en la organización ha tenido la oportunidad de ver o tener de cerca y evaluar esos estudios de impacto ambiental? Los estudios que se están presentando ahora como una solicitud, un inicio, los están justo desmembrando muchísimos de los integrantes de la sociedad civil, en donde ven errores, ven falsedades, especies que no están ni siquiera en la zona, y no se atiende el tema del suelo cárcico, que es lo que tiene muy particular esta zona. No es fácil construir en un suelo cárcico que es tan frágil. Entonces, Antonella, no solamente está el tema de presentar el estudio de impacto ambiental, está el hecho de quién da por bueno el contenido de un estudio de impacto ambiental, no solamente cumplirle al paso que implica un proceso de esta naturaleza como en todas las obras, sino quién le va a dar validez a este estudio de impacto ambiental que tú estás señalando, no tiene, dices tú, falsedades. Exacto. Esto, por ejemplo, Semarnat, que debería, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debería atender la parte del medio ambiente, debería vigilar y que mantenga ese equilibrio, pues también recibe observaciones de la ciudadanía, porque se cumple un principio también de participación ciudadana. Entonces, se tiene que revisar todo esto y después se emite una autorización. No es simplemente que presentes algo y que sellen y ya estuvo. Estamos hablando de un procedimiento. También los municipios tienen que retroalimentar en base a sus programas de ordenamiento. No es nada sencillo. No, no es nada sencillo. Y es todo un proceso que siempre se hace, reitero, para desarrollos turísticos, desarrollos hoteleros, para un proyecto de esta naturaleza en donde se iba, se va a hacer, pues con mayor importancia además. Gracias, Antonella. Hemos tenido ciertos problemas de audio y de señal, pero gracias por la oportunidad de la perspectiva de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.